La crisis de los rehenes en Argelia ha desatado otra crisis, la del gas. El cierre de la planta de Inamenas supone la paralización del 18% de las exportaciones de gas de este país, tercer abastecedor de Europa y octavo productor mundial. Para los analistas, unos datos que sin duda conocían los yihadistas. El ataque en Inamenas ha sido un intento de atacar el suministro de gas y por lo tanto la joya de la corona de Argelia, que es la empresa estatal Sonatrach. Así que obviamente se trata de un reto lanzado contra el Estado. Tenían la intención de golpear duro. Sonatrach opera de manera conjunta en Inamenas con la británica BP y la noruega Statoil, empresas que ya han comenzado a evacuar a muchos de sus trabajadores en Argelia. Hemos comenzado con la reducción de los trabajadores no esenciales, de manera temporal, sacándolos del país, confirma el director de BP para el Reino Unido. Unos daños a buen seguro estudiados y perseguidos por el líder de este ataque contra Argelia y el mundo, el mítico miembro de Al-Qaeda, Mokhtar Belmokhtar.